Muy buenas, ¿qué pasa? Os quiero contar uno de los bombazos de este mercado de fichaje de ciclismo que es que Fabio Aru ha fichado por el Emirate dejando el Astana y la verdad que os digo que es un bombazo porque aunque se había hablado y se había sabido ahora mismo el Astana se queda sin un líder de equipo, por decirlo así, con una experiencia y con una edad que pueda luchar está Miguel Ángel López que tiene 23 años, bueno el año que viene tendrá 24 años yo creo que le darán todo el liderazgo, ha demostrado que es un gran ciclista y que puede optar a grandes vueltas y va a ser uno de los bombianos que vamos a tener que tener presente porque se le ve que va muy bien y que va a dar mucho que hablar, pero es verdad que tiene 24 años y eso va con la experiencia yo creo que este año puede dar la campanada Miguel Ángel López, pero no sé si el Astana querrá hacer algún movimiento se habló en su día de que el Astana quería fichar a Nairo Quintana, os voy a dejar aquí arriba y en la descripción del vídeo el vídeo que subí sobre si Nairo Quintana iba al Astana para que lo veáis al final y vamos a ver si esto es así o no Carlos Saroni, el director del equipo Emirates, ha hecho un comunicado y dice que sus habilidades se adaptan perfectamente a las visiones del equipo, además de su potencial, Aro es un ciclista que puede suscitar entusiasmo entre los aficionados es muy querido por su generosidad en la bici también ha dicho que con sus actuaciones contribuirán a la promoción de una imagen de equipo ideal y probablemente nos ayudará a alcanzar hitos competitivos el corredor de 27 años que fue ganador de la Vuelta a España en 2015 agradeció la fe que se ha puesto en él, que el equipo Emirates ha depositado en él y aseguró que espera estar a la altura de las expectativas también ha dicho que le gustaría agradecer a todos los que han estado conmigo con Fabio Aru en toda su carrera y que todos han sido importantes en su crecimiento pues bien, esta es la noticia que quería daros quiero que me pongáis en los comentarios siempre con educación y respeto que pensáis de que Fabio Aru se vaya al Emirates y como veis que el Astana se queda un poco así huérfano de un líder con un peso y con una edad aunque Miguel Ángel López creo que puede coger bien ese relevo yo creo que muchos de ustedes estarían de acuerdo conmigo pero es verdad que es un ciclista joven y también sobre lo de Nairo Quintana, él ha dicho ya que va a ir con el Movistar pero la pregunta que os quiero hacer y que quiero que comentéis conmigo ¿creeis que este cambio, este fichaje puede hacer que se aceleren las negociaciones con Nairo y que lo presionen un poco más para irse al Astana? pues no lo sé, yo creo que no, yo creo que por lo que ha dicho Nairo Quintana él quiere respetar su contrato, su contrato es este y él quiere llevarlo hasta el final con el Movistar pero puede ser que decida irse al Astana aunque creo que el Astana es un equipo menor que el Movistar sobre todo en ayudante, porque lo que necesita Nairo Quintana es ayudante y ahora mismo el Movistar está haciendo un equipazo para 2018 que si va de líder con Nairo y le ayudan Landa, le ayudan Valverde y demás puede ser un equipo que destroce a Cliffroom y al Sky yo lo veo así, pero quiero que me lo pongan ustedes siempre recordad, educación y respeto en los comentarios y que cada uno dé su opinión libremente sin que nadie le diga nada porque siempre, si lo hacemos con respeto, cada uno podemos decir lo que nos dé la gana prácticamente muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por suscribirse que cada vez somos más compartir el vídeo también, darle like, que no sé si lo he dicho ya y para no liarme más, nos vemos en el próximo vídeo